En el resultado de esta cumbre, pues los diferentes países que allí se reúnen, hay muchas discrepancias sobre el tema de Ucrania. ¿Qué otro aspecto destacarías que pudiera estar citado en esa declaración? Sí, como bien dice José Enrique, hay ciertas discrepancias en torno al documento final. Ya se conoce un borrador de 16 páginas aproximadamente, pero uno de los temas más sensibles es precisamente la invasión de Rusia a Ucrania. Los europeos tienen como voluntad unificada que exista en la declaración una condena absoluta a la invasión de Rusia contra Ucrania, pero existen discrepancias del lado latinoamericano, en particular por la cooperación y amistad que existe entre algunos países latinoamericanos, como Cuba o Nicaragua, con Rusia. Y esto es algo que puede complicar el texto final, que además es parte de un proceso de hacer esta cumbre inclusiva. De hecho, hace unos días me encontraba en Bruselas en el marco de una agenda académica y una de las grandes preocupaciones en ese momento era si hacer esta cumbre inclusiva o no. Están muy de relieve en este encuentro multilateral. En la situación de Venezuela tampoco ha estado al margen de la cumbre de la Unión Europea con los países de la CELAC. Vimos ayer una reunión entre la vicepresidenta Elzy Rodríguez, el representante de la oposición Gerardo Blight, con diferentes presidentes como el de Francis McHaw, estaba también el presidente Lula y el presidente Petro. ¿De qué forma crees que esto puede también ser un punto de inflexión para llegar a acuerdos sobre la crisis venezolana y también sobre la petición de Venezuela que es el fin de las sanciones? Sí, me detengo en el último punto, José Enrique, justamente sobre el tema de las sanciones veíamos en la locución del presidente Lula. Siguiendo lo que ocurra y lo que se describa en esta declaración final de esta cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Gracias a ti, José Enrique, un placer acompañarles en este espacio. Con nosotros está ahora Dylan Pereira.